El regreso de Humberto Vélez en el doblaje de Los Simpsons. Estoy contento, son muy a gusto, me fascina hacerlos y me fascina la respuesta de la gente, ¿no? Porque les está gustando otra vez, ¿no? Porque vienen y me lo dicen, que les están gustando los nuevos capítulos. Ustedes la van a ser. Gracias, no hay más. ¿Ya ves? Sí. Por eso estoy fascinado. Lo mismo dice la gente, yo estoy muy agradecido con todos ustedes. Gracias. Si te gustó el contenido, puedes seguirme aquí y en YouTube como Desdoblando al Doblaje.